Ha sido precisamente ante su exequipo el rander cuando Damian Jiménez ha batido el récord de triples en un encuentro de la liga danesa. El jugador esteponero consiguió anotar 10 triples además de una canasta en juego en los casi 27 minutos que estuvo en la cancha a pesar de no salir en el quinteto inicial. Jiménez fue el jugador más valorado del encuentro con esos 32 puntos los que completó con 5 rebotes y 2 asistencias. Su equipo, el Rabbit, ha finalizado la liga regular en la cuarta posición debido a varias bajas sufridas durante la temporada por lesiones. A partir del lunes darán comienzo los play-offs por el título.